Se desploma el dólar y aún así mantienen el golpeteo contra México. Y es que luego de que la semana pasada se reuniera una comitiva de la Casa Blanca con la próxima presidenta, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y que también tuviera una llamada muy importante con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Esto puso hielo en la tensión entre México y Estados Unidos y logró estabilizarse el peso de una volatilidad, la cual había llevado en casi un 20% de caída en tan solo menos de 10 días. Bueno, se logró llegar a un punto medio, los 18 con 30, los cuales son unas muy buenas bases, es muy importante el no llegar a los 19. Bueno, a pesar de ello, los gringos siguen tras la crítica, vamos a decirlo así, o alimentando la narrativa de que están muy preocupados por el poder judicial. A pesar de que el propio embajador, Ken Salazar, y que los propios cámaras de legisladores allá, haya dicho que mientras se respeten los acuerdos como el Tratado de Libre Comercio, ellos no tienen bronca. Bueno, pues ahora sale que a pesar de que se ha ganado ventaja en ventas minoristas en Estados Unidos, persiste una incertidumbre en el poder por el tema del poder judicial. Buscan y quieren no soltar esto porque finalmente, pues sí, es una realidad. El superpeso a los que más se ha golpeado es a la economía de Estados Unidos. Ven a un vecino tan fuerte, nunca va a ser cómodo para el tío Sam. De esto, hermanos, va a platicar David Solano. David, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, Publio. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y es que, pues hay que decirlo, en los últimos días el peso mexicano pues ha estado mostrando una apreciación significativa después de la última racha a la baja prácticamente que tuvo pues en las últimas dos, tres semanas, incluso el último mes. Pero es que es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué se está dando esta apreciación de nuevo? Obviamente tiene que ver pues con la Reserva Federal de Estados Unidos. Obviamente tiene que ver también con lo que está pasando dentro de Banxico. También tiene que ver obviamente con los datos de inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, todo, o sea, todo está ligado, lo podemos decir así. Y es que, obviamente, este movimiento que ha tenido el peso mexicano, pues ha captado la atención de muchos inversionistas y también de analistas económicos, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque está reflejando, pues, es como lo digo, esta serie de factores internos y externos. Y es que, pues sí, hay que comenzar más que nada con el contexto, pues, a nivel global. Porque también las ventas minoristas en Estados Unidos, pues también son un indicador clave, pues, de la salud económica de un país. En este caso estamos hablando del peso, pues, estamos hablando de la salud económica que tiene México. La cual, pues, la economía, pues hay que resaltarlo, ha estado dando sus mejores golpes, ¿no? En contra de la inflación. Ha estado, pues, mostrándose una economía hasta cierto punto fuerte. Y es que, volviendo a este tema de las ventas minoristas en Estados Unidos, pues, estamos hablando de que, pues, cuando estas cifras no alcanzan las expectativas, pues, esto puede tener como consecuencia un impacto, pues, considerable en los mercados financieros globales. Porque el mes pasado de mayo, las ventas minoristas en Estados Unidos, pues, aumentaron menos de lo que estaba pronosticado. Y esto, pues, llevó a una revaluación de las expectativas sobre las futuras políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed. Y es que, según los datos, las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron a un ritmo mucho más lento de lo que se estaba esperando, que está sugiriendo que los consumidores están gastando con mucha más cautela lo que ya se veía, o sea, ya estaba viendo desde hace unos meses atrás y ya lo habíamos tocado. Pues, toda esta confianza que tienen los consumidores en, pues, los productos en Estados Unidos se ha estado perdiendo. ¿Gracias a qué? Gracias a toda la incertidumbre económica que ha estado pasando en Estados Unidos. Llámese, pues, la volatilidad del dólar, llámese, pues, que la Reserva Federal no sabía qué hacer con las tasas de interés allá en Estados Unidos. Y es que todo esto se está juntando todo y, pues, se está traduciendo en qué? Pues, que, pues, es una señal de que la economía estadounidense está perdiendo un impulso importante. Lo cual, pues, se está llevando, pues, para un mercado más cambiario, ya que con todo esto, pues, una economía más débil, como lo, no quiero decirlo, pero como lo que está pasando en cierto punto con Estados Unidos, pues, podría llevar a la FED a considerar otra vez sus políticas de las tasas de interés. Y es que ahora, con el tema del peso mexicano, pues, como lo hemos visto, el peso mexicano, pues, ha estado reaccionando positivamente a todos estos datos en Estados Unidos y, pues, estuvo cerrando ya a 18.32 pesos por billete verde, lo que, pues, como lo pueden ver en pantalla, esto significa una ganancia del 0.98% frente al precio de referencia que tenía Reuters el pasado lunes. Porque también, hablando, pues, en un poquito de historia, ¿no? Estamos hablando de la semana pasada, hace dos semanas, pues, el peso llegó a ceder hasta un punto 26%, llegando hasta, pues, 18.55 unidades por lo que estaba pasando, por las preocupaciones en torno a la controvertida reforma al sistema judicial aquí en México. Y esto es otra cosa que también, pues, está teniendo cierta influencia con el peso mexicano. Y aquí tenemos, pues, el tipo de cambio. Este, pues, el peso está fluctuando con el tipo de cambio, pues, está entre las 18.25 y las 18.50 unidades por billete verde. Lo que resta de la sesión del día de hoy, hoy es miércoles, el día que se está grabando este video, miércoles 18 de junio del presente año 2024. Y esto fueron datos de Cibanco. Y ahora, pues, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos una pequeña gráfica de, pues, cómo ha estado yendo el tipo de cambio el día de hoy. Bueno, tenemos aquí desde el 12 de junio. El 12 de junio estuvo rondando las 18.76 unidades. Y esto era algo, pues, sin duda preocupante. Pero recordemos que desde estos días, del 12 al 17 de junio, pues, hay un factor clave. Y ya lo habíamos mencionado. Bueno, primero tenemos las tasas de la FED, o sea, las políticas monetarias de la FED. Antes de que se diera esta reunión de, pues, los directivos de la FED. También teníamos la incertidumbre que estaba causando, pues, esta reforma al poder judicial aquí en México. Y también, pues, todavía podemos decir que hay cierta incertidumbre en qué va a pasar ahora con las políticas monetarias aquí en México por parte del Banco de México. Bueno, tenemos que, aproximadamente, del 13 al 17 de junio se estuvo manteniendo entre las 18.6, las 18.58 unidades por dólar. El pico más alto, pues, aquí lo tenemos, el 18.76 el pasado 12 de junio. Y del 17 al 18 hubo una caída drásticamente. Bueno, no una caída, sino que el peso está retomando, pues, su fuerza, está retomando terreno contra el dólar estadounidense. Ya cayendo hasta las 18.32 unidades. Y esto, pues, ya nos está dando un poquito de aire para ver si se regresa el famoso superpeso y llega a bajar incluso desde las 17 unidades. Y aquí tenemos también, o sea, no solo el peso mexicano ha estado sufriendo con esta incertidumbre que hay, esta incertidumbre económica, en pocas palabras. Pues, también, todas las divisas del mundo han estado sufriendo. El rublo, el rand, el franco, perdón, la corona, el dólar nozelandés, el real brasileño y el dólar canadiense. Vemos que, pues, se han estado varias divisas apreciando y depreciando en general. No me meto más al tema porque, pues, eso no es el contexto de este video. Y estaría interesante tocarlo en otro video también. Y es que, bueno, hay que reunir las principales razones por las cuales se esté dando, pues, este importante movimiento en el peso mexicano. Podría ser, como le dijimos, primero, yo creo que la más importante, la revaluación de las expectativas de la Reserva Federal en Estados Unidos. Porque esta menor cifra de ventas minoristas allá en Estados Unidos está disminuyendo a la par, pues, la posibilidad de una alza agresiva a las tasas de interés por parte de la Fed. Que, pues, podamos traducir, ¿no? Que tasas más bajas en Estados Unidos tienden a debilitar al dólar fuertemente. Y ahora, pues, con esto se están beneficiando otras monedas, otras divisas, como lo podemos ver en este caso, pues, el peso mexicano. También, la aversión al riesgo y los flujos de capital. Esto es algo muy importante. Más que nada en un entorno, pues, de menor crecimiento en Estados Unidos, pues, los inversionistas podrían buscar, pues, oportunidades en otros mercados, pues, emergentes con mejores perspectivas de retorno. Lo que puede llevar a una mayor demanda, pues, para el peso mexicano. En este caso, pues, los inversionistas que están buscando, en pocas palabras, en asegurar sus inversiones. Y que ese retorno de inversión también esté más asegurado. Y volvemos al mismo punto que ya hemos tocado en otros videos. Esto se trata, más que nada, de la confianza que se está perdiendo en el dólar estadounidense. Y la confianza que, pues, está ganando, en este caso, el peso mexicano. Y, pues, a pesar de todo este optimismo generado por los datos de, pues, de Estados Unidos. Pero, pues, persisten ciertas preocupaciones internas aquí en México. Como lo puede ser, pues, una de las más pegadas o la que más le está pegando al peso mexicano. Pues, es la controversia que se ha generado en torno a la reforma al sistema judicial aquí en México. Que, pues, sí, ha generado cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque en la jornada previa desvido a esta incertidumbre. Igual a la de Banxico, que también, pues, digamos que se tienen que llevar de la mano por las valoraciones del peso. Pues, como lo dijimos casi al inicio del video, el peso mexicano llegó a ceder hasta un punto 26 por ciento. Y llegando, cerrando, pues, arriba de las 18.55 unidades. Y esto, pues, debido, más que nada, a todas estas preocupaciones. Y es que también, ya para ir cerrando, ¿no? Pues, otra cosa que ha estado generando cierta preocupación en los mercados bursátiles. Sobre todo, por ejemplo, en la bolsa mexicana de valores. Y, pues, también que le han estado dando un poco duro al peso mexicano. Pues, aparte de esta reforma al Poder Judicial, pues, está también el reciente periodo de transición de gobierno. Que, pues, a todos los gobiernos le ha pegado. Recordemos, en los pasados, en los pasados sexenios, pues, siempre que hay una transición de gobierno, pues, el peso mexicano ha tendido a tener cierta volatilidad durante cierto periodo. Y, obviamente, ahorita también le estamos agregando, pues, la incertidumbre por el cambio, la reforma al Poder Judicial. Pero, yo creo que solo el tiempo nos va a poder decir, no creo, esto sí, no creo que el peso mexicano, como lo están pintando otros medios, que, ay, se va a ir a 20 pesos, se va a ir a 25 pesos. No, no creo. Ciertamente, se puede ver que está presentando una volatilidad. Pero, no está presentando una volatilidad muy drástica. O sea, se está manteniendo hasta cierto punto estable. Incluso, pues, ya ha estado recuperando un terreno importante en contra del dólar estadounidense. Pero, bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse. Mi nombre es Dai Ramírez y nos estamos viendo, como siempre, en el siguiente video. ¡Gracias!